¿Sabías que? Mujeres científicas ¿Sabías que Isabella Carle desarrolló una serie de técnicas para determinar la estructura tridimensional de las moléculas por pistolografía de rayos X, pero el Premio Nobel de Química de 1989 se lo dieron a su esposo químico, Jerome Carle, y a su colaborador? ¿Sabías que Jocelyn Bell analizó una cantidad de datos obtenidos por un radiotelescopio que ella misma ayudó a construir y dio con las señales a estos cadáveres estelares que giran sobre sí mismos a gran velocidad? En cambio, el Premio Nobel por ese descubrimiento se lo dieron al supervisor de su tesis, Anthony Hewis y Martin Ray. ¿Sabías que Katherine Johnson fue una de las piezas clave en el vuelo del Apolo 11, la cual fue discriminada por ser mujer y de color, y debido a esto le dieron el premio a su equipo, en vez de ella siendo ella pieza clave en el proceso? ¿Sabías que en la antigua Mesopotamia, en el año 1200 a.C., nació Taputi Belatecalim, una mujer que tenía un alto puesto trabajando para la realeza? Y es que unos paleontólogos descubrieron en unas ruinas unas tablas de arcilla firmadas por esta mujer y que contenían unas extrañas anotaciones. Al analizarlas, vieron que se trataba de unos apuntes de química, pues al parecer Taputi se dedicaba a hacer perfumes para la realeza. Estas anotaciones científicas son las más antiguas de las que se tiene constancia, lo que convierte a Taputi Belatecalim en la primera química de la historia. ¿Sabías que María Wickelmann-Krich fue la primera mujer en descubrir un cometa? El C-1702-H1, pero como era la ayudante de un oficial y esposa de uno de los más famosos astrónomos de Alemania, el descubrimiento le fue atribuido a él, que tardó 8 horas o 2 años en reconocer que el descubrimiento era de su mujer. ¿Sabías que Vera Rubin fue una astrofísica la cual, tras cuestionarse sobre cómo las estrellas eran capaces de moverse tan rápidamente sin desintegrarse, llegaría a la conclusión de que esto es debido a la existencia de una fuerza invisible llamada materia oscura? Sin embargo, Vera Rubin nunca recibió el Nobel de Física por su idea, el cual, años más tarde, Vivos y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz lo ganarían basándose en la idea fundamental que ella había aportado. ¿Sabías que Henry Tashuan Leavitt fue un astrónoma que cambió la manera de observar el universo? Gracias a su descubrimiento sobre la luminosidad de las estrellas. Pero por el hecho de ser mujer, no fue reconocida por la comunidad científica. ¿Sabías que...? Chen Xiong Fu logró refutar la ley de no conservación de la paridad en las intersecciones electromagnéticas, pero quienes se llevaron el premio Nobel de Física fueron... Tixiang Daoli y Chen Ningyang. ¿Sabías que la actriz Hedy Lamarr, considerada la mujer más bella de la historia del cine, fue la que inventó el sistema de espectro ensanchado? Esta fijó las bases de lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Sin embargo, pasaron muchos años hasta que se la reconoció verdaderamente por su inteligencia y no solamente por su belleza. ¿Sabías que el bosón de Higgs fue descubierto por Alicia Calderón? El bosón de Higgs, o partícula de Higgs, es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Gracias a esta partícula, se puede explicar el origen de todas las demás partículas. Sin embargo, este gran descubrimiento se le fue atribuido a Peter Higgs, que fue uno de sus compañeros. ¿Sabías que...? ¿Sabías que Yeah Bondado? ¿Sabías que esa artículaametras racontó? ¿Sabías que la actriz representó?